¿Qué es el servicio de cromatografía de gases? Actualmente el servicio de cromatografía de gases atiende a usuarios tanto internos como externos al centro interesados en la separación, cuantificación e identificación de compuestos orgánicos volátiles. Se trata en la medida de lo posible de dar un apoyo integral a estos usuarios en este tipo de análisis, lo que incluye asesoramiento en cuanto a la manipulación y preparación de muestras, la puesta a punto de nuevos protocolos y soporte para la interpretación de los resultados. Los cromatógrafos de gases son instrumentos muy versátiles que pueden tener diferentes componentes o diferentes configuraciones dependiendo del tipo de muestra que se quiera analizar, pero en todos los casos tiene que existir un gas inerte como es el helio, un sistema de inyección de la muestra, una columna donde se produce la separación de los componentes de la muestra que se analiza y un detector que es el que nos va a registrar los resultados. Actualmente en el servicio tenemos dos equipos. Este cromatógrafo tiene un sistema de inyección automática para muestras líquidas en columnas capilares. Este equipo tiene capacidad para analizar automáticamente hasta 150 muestras y la columna capilar se encuentra acoplada a un detector FIT o de ionización de llama. En este mismo equipo se pueden inyectar también muestras gaseosas mediante un automuestreador de espacio de cabeza o G-Space. En este caso la inyección se produce en este tipo de columnas metálicas y el detector es un detector de conductividad térmica o TCD. En cualquiera de las dos configuraciones del equipo se van a obtener finalmente como resultado un cromatograma. En este equipo se analizan por ejemplo muestras de tipo ácidos grasos volátiles, aromas de mostos y vinos, gases procedentes de la fermentación bacteriana de interés industrial. Este otro equipo también tiene un sistema de inyección para muestras líquidas en columnas capilares, pero en este caso el detector es un espectrómetro de masas. Esto quiere decir que no solo se va a registrar el cromatograma, sino que para cada uno de los componentes de la muestra analizada se va a registrar también su espectro de masas, lo que en muchos casos va a permitir poder identificar de qué compuesto se trata al comparar su espectro con el de una base de datos de espectro. En este equipo se pueden analizar muestras de tipo carbohidrato, estrés metílicos de componentes de bioplásticos, productos del metabolismo de bacterias acidolácticas, etc. En cualquier caso, lo que se pretende es, en función de las necesidades del usuario, poderse poner a punto diferentes métodos o diferentes protocolos. En los próximos meses el servicio va a crecer, ya que se van a renovar todos estos equipos y se van a incorporar equipos de HPLC masas y HPLC preparativa, por lo que el CIB va a contar con un sistema muy completo para analizar muestras.